¡Hola, petardos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Luna. Vamos a encontrar los aventuros donde dejamos el capítulo anterior, que era justamente, habíamos llegado a este pueblo, a la ciudad Konikoni, que era típica japonesa y no sé qué naices me voy a encontrar aquí. Entiendo que un montón de productos y también nos habían soplado, que en cierto modo aquí podrías comprar un montón de piedras evolutivas. Al rico incienso fragante que ofrezco a todo mi andante. ¿Verdad que quieres? Me gusta comprar algo. A ver qué incienso me vendes. Lo que no recuerdo es para qué sirven los inciensos. Tienen un curioso aroma que potencia los movimientos de tipo agua. Debe llevarlo un Pokémon. Interessi. ¿Y encienso duplo? Si el Pokémon lo lleva lucha en un combate duplica las ganancias. Interessi. Lo que pasa es que son súper caros, ¿no? Son súper caros. Vale, ¿y en esta puerta que hay? Ah, vale. Otro para cambiarte peinado y esas cosas. Lo que no sé es qué hace Inno en un centro de belleza, sinceramente. Si vemos que en su cambio de imagen has venido al lugar perfecto. ¿Qué te parece? Eh... Venga, vamos a cortarnos el pelo. Dios, 4.000, ¿en serio? Uff, pues venga. Ya puede ser bien empeinado. Creo que tu madre viene a veces a hacerse las puntas, ¿no? Ah, ¿que no eres del barrio? Pues será otra señora. Entonces, ¿de dónde eres? Ah, que estás haciendo el recorrido insular. ¡Qué guay! Yo lo hice hace unos 5 años con mi novio. Bueno, con el que era mi novio. Entonces, ¿que ya ni nos hablamos? Joder, me cuenta aquí de modo maruja. Vaya elemento, nene. Estoy mejor sola. ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿cómo lo quieres, guapo? Eh... Vamos a poner pelo largo. A ver qué tal nos queda ya pelo largo. ¿Seguro que quieres justo como llevas ahora? Eh... No, 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 no. Ah, o sea, este es el pelo largo. A ver, eh... ¿Corto? ¿Corto, no? Sí. De acuerdo. Bueno, pues voy a dejar de contarte mi vida ya, que tendrás pisa. Echa la cabeza un poco para atrás. A ver, cha, 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 gira la cabeza, cha, 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 baja, uff. ¿Te quema el secador? No, ¿verdad? ¿Te pongo fijador? Cha, cha. Ah, ¿que no querías? Pues ya te lo he puesto. Pero así vas mejor, te lo digo yo. A ver, ¿cómo hemos quedado? Un poco raro, ¿no? Un poco pelotazón, pero bueno, en fin. Pues ya está listo, guapísimo. No te muevas, que te voy a sacar una foto para tu pasaporte. Gracias por venir, guapo. Igual le pregunto. Pues, o una de dos. O te damos el pelo largo del principio, o no se ha crecido. ¿Qué tal bien puede ser? No entiendo muy bien para qué se ven los artículos importados del extranjero, pero son interesantes. Eso sí, la función de las piedras de la tienda de Mayla la he entendido perfectamente. A ver, ¿tú qué me cuentas? Este es el mostrador de venta de MTS. ¿En qué puedo ayudarte? Uuuh, esto sí que podría ser interesante. Mi acuerpulencia. Tensa los músculos de quien lo usa y potencia su ataque y su defensa. Carga tóxica. Ataca cubriendo el objetivo con un líquido venenoso. El daño sea doble si este ya está en venenato. Doble equipo, punta pie, ataque rápido dirigido a los pies del objetivo que le hace perder velocidad. Garra Hombría. Quien lo usa, ataca una garra afilada desde la sombra. Se dice que tiene un golpe crítico. Vamos, su índice de golpe crítico es muy alto. Y con la dragón se lleva el objetivo que es cambiado por otro Pokémon. Y si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. Pues de momento no me llama a ninguno. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente. Y tú que me cuentas. ¿Quieres saber si tu Pokémon te tiene cariño? Eh, no. Ah, es verdad. A veces es mejor no saberlo todo. No, que no quiero que me entretenga, sinceramente. Bueno, aquí tenemos el corte de pelo y aquí podemos comprar ropa. ¿Podemos ponernos típica japanís? ¿En serio? ¿Qué hace aquí el Oranguru ese? En fin. Es enorme, tío. Bienvenido, me gusta comprar algo. A ver, ¿qué podemos comprar? Dime que puedo ponerme un japonés o algo. A ver, camiseta tirantes. Lutois. A ver, camiseta Zanama. Camiseta Chattot. Camiseta en rombos. Camiseta tirantes deportiva. Vale, cabiseta de Luswick. A ver, ah, son las que tienen muy poquitas. Muy poquitas. Pantarón corto informal. No me interesa. Vale. Mira, zapatillas de deporte. Tampoco me interesa. Mochera con correas. Vale. A ver, gorra deportiva. Es que no me interesa nada. En serio. O sea, me parece un poco ridículo todo. De hecho, no me voy a comprar. Me dijo Aria, cópete ropa y demás, pero es que no me atrae nada. O sea, acaso está esta camiseta. Venga, va, me la compro. Pero no es precisamente barata, ¿eh? Ya te lo digo yo. Venga. Pues nos vamos a cambiarnos al probador. Vale, pero ya te digo yo que precisamente no es barata la camiseta. En fin, cambiarme de ropa. Vamos a ponernos lo que viene siendo la camiseta de tirantes deportiva. Legendario, por cierto. A ver. Y le doy a X. Salía así. Bueno, pues ya está. Nos hemos cambiado de ropa. Y vamos a ver amigos. Vale, pues ya tiene... Ya no puedo decirme nada de Aria. Ya me he cambiado de ropa. Para que se haga diferente a lo que sean las portadas de... Lo que viene siendo los enfrentamientos entre ella y yo. A ver. Montañero, tú que me cuentas. A ver. ¿Cómo va, chico? Así que me tienes al frente del barrio. Nuestras medicinas tienen las tres Bs. Buenas, bonitas y baratas. Eh, solo estoy mirando. Anda, no quiero comparte nada. Puyétero. Vale. Y esto. Restaurante. Centro Pokémon. Y esta tienda. A ver qué pone. Eh, ta, 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 ta. Vale, se siente la vista refrescante. Pero me mola que sea así rollo japonés. Miauz, ayúdame un poquito. Salao. ¿Puedes darle unos golpes furios a este primo? En plan, porque nos hemos con la de la casa. Hay que ver con mi mandarín. Es un artista encontrando perlas o escamas, corazón. Pero a la hora de pescar Pokémon, el pobre no da pie con bola. Cuchicuchi, ¿sabes lo que se cuenta por ahí? Sin hacer la caña a los montones de piedras de los que salen burbujas, se pueden pescar cosas de lo más curiosas. Ah, vale. Sin comentarios, ¿no? En cierto modo. Mira, parece que podemos bajar por aquí. O no. ¿Por qué no podemos bajar? Me gustaría poder bajar... Ah, vale. Es que como está la vista de esta manera, es un poco rara. Y no podemos coger ningún velero ni nada. Así que es un poco raro esta vista genital. En fin, y por aquí arriba... Vale, ese es el faro. Y me gustaría saber dónde está lo que viene siendo la tienda de Mayra. A ver, tú que me cuentas. ¿Por qué hay tres Pikachus ahí? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Cuánto Pikachu vivará? Hay por aquí, ¿eh? Me embarga la emoción. Te mereces la Pikastal Z. Así que habría podido conseguir la Pikastal Z. Interés, Tim. Si quieres que le enseñe placaje eléctrico a un Pikachu, házmelo saber. El por el Z de Pikachu es la caña. Hazme, Kachu. En fin. Chiste barato. Mira, mineral evolutivo. Ok. Y el faro, ¿podemos acceder a él? Pues no. De momento tenemos el paso a cerrar el faro. Y dónde está la tienda de Mayra. Sinceramente, por el momento no lo hemos encontrado. No tengo ni idea. Porque ese es el centro Pokémon, tienda de ropa, los restaurantes que he pasado de entrar. Pues debe estar al otro lado. Cruzando por aquí, por esta zona nueva, a la cual no habíamos llegado aún. Aunque he visto que me he dejado un objeto. He visto que me he dejado un objeto para que bajo. Así que vamos a bajar y cogerlo. Mira, ahí tenemos un pescador. Mira, una mayabal. Que nunca nos viene mal. Por mí, como se ha empezado a ser el pescador. Que nunca nos viene mal. Ya no es esa experiencia extra. Tanto los Pokémon como los entrenadores viven para los combates. Pero los pescadores tenemos otra forma de ver las cosas. Bueno, cualquier lo diría cuando quiere luchar conmigo, sinceramente. Si me veis un poco la voz tomada, chicos, es que estoy en principio importante de resfriado. Pero bueno, no pasa nada. Venga, el pescador chencho nos envía a quien? A Chinchou. Sí, le pega. Le pega con el nombre de la zona que nos envíe. Nosotros enviamos a Brody Cagada. En principio, si tenemos suerte. Que en principio, con nuestro nivel y esas cosas debería ir bien. Con aja afilada debería irnos muy bien y poder cargárnoslo. Como veis, no he ido ni a centro Pokémon. Voy así de sobrado que no he ido ni a un centro Pokémon a curarme. Pero bueno, no pasa nada. Si no, no encuentro un punto de experiencia. Carol 7 nos sube a nivel 25. Perfecto. Y pescador ha perdido. Cuando pescamos algo nos alejamos. Cuando se nos escapa algo, nos entristecemos. Sí, es obvio, supongo. Y esas cosas. En fin, ahora sí que sí. Vamos a iniciar el ascenso a esta nueva ruta. Que pasa que tenemos que ir subiendo algún tipo de montaña o algo. Aunque es como un cementerio enorme, sinceramente. Los aves antecesores de la región de Lola descansan bajo estas lápidas. Probablemente querían que el espíritu guardián velase por ellos. Cuando llegue mi hora, espero que se puten junto a mi rocloof. Qué tétrico, ¿no? Y esas cosas. En fin, y si miramos con... No, aquí no podemos utilizar nuestro perrete. Vale, para ver si hay objetos por ahí. En fin, vamos a enfrentarnos a este. Que ya pasamos las ruinas de vida a investigar un poco. Pero antes... ¿Dónde están las ruinas de vida? Eso sí que me interesa. Bueno. Aristócrata el genio de desafía. Ya sabéis que estos aristócratas van siempre desgobrados. Y llevan la típica camiseta tradicional de Lola. Todos llevan la misma camiseta. En fin. En principio nos ha enviado a quién? A Umbreon. Pues... No deberíamos tener ni ventaja del tipo ni nada por el estilo. Pero por fuerza bruta podemos ganarle, yo creo. De momento hemos hecho ahí un picoteo. ¡Uy! Rayo confuso no me mola un pelo, sinceramente. Rayo confuso no me mola un pelo. Así que vamos a coger... Y vamos a hacerle un... Una puntada sombría. A ver qué tal le va. Mientras tanto me hace ojitos tiernos. Es curioso que un Pokémon de tipo siniestro te haga ojitos tiernos, sinceramente. ¿Son ojos tiernos siniestros? En fin. Puntada sombría. A ver qué tal va el ataque. ¡Hala! Dispara con una especie de flecha. ¡Cómo mola! Obviamente no es muy eficaz, pero ya no puede escapar. Lo cual nos viene de lujo. Vamos a hacer una hoja afilada. Bueno, de momento sigue con los ojitos tiernos. Para seguir bajándonos lo que viene siendo el ataque. Y menos mal que hemos dejado de estar confuso. Al final ese rayo confuso poco nos ha hecho. Y nos viene de lujo, sinceramente. Joder, si no me lo he pensado, he hecho otro pareado, señores. Bueno, de momento este hombre nos va curando. Madre mía, ha recuperado toda la vida. O sea, este va a ser un pre-control, básicamente, porque está todo el rato entre... Que me ha hecho ojitos tiernos para burrir, para bajarme el ataque. Y hasta con rayos confusos e historias, pues... Está complicada la cosa, pero bueno, no pasa nada. Pues venga, vamos a seguir con lo que sabemos bien hacer. O sea, lo que bien se nos da. Y a cargárnoslo. Venga, ahí está. Picoteo. El problema es que aún me quedan como dos ataques mínimo para poder derrotarle. Y me ha hecho ir un finta que es súper eficaz y no me mola un juego. Así que vamos a cambiar, de acuerdo, y vamos a meter yo creo que a Kimimaro. Vale. Y en principio con un... Yo creo que tumba roca sería suficiente para cargárnoslo, sinceramente. Vale, finta, que ni un anime viene. Y ahora le hacemos un... No, un demolición también debe irle bien, porque este tipo es siniestro. Efectivamente. Así que, umbrer a su casa. Bien. Y el resto de equipo ha ganado puntos de experiencia, ¿vale? Pues esto que el genio ha perdido. Eres muy bueno. Bueno, se ganó 4.600 poke yenes. Y madre mía, me está dando un poquito por saco lo que viene siendo el tío. Vale, porque está todo el rato a su rollo. Vale, cogemos el objeto. Y un amuleto. Creo que nos daba el doble de... El doble de dinero. Los amuletos o de experiencia, no me acuerdo muy bien. ¿La gente que duerme en el cementerio también se despierte en mitad de la noche para ir al baño? Sí, supongo que sí. Pero no creo que sean... Mucha gente se queda a dormir en el cementerio, sinceramente, niño. Bueno, pescola la luz de esa vía. Menos cosas me dice el pescola, sinceramente. Envía a Jigglypuff. Vale. Vamos a aprovechar con Jigglypuff. Y vamos a hacernos un síntesis para curarnos. Que es uno de estos ataques que al final no tienes ahí por tener. Y al final no acabas usándolo nunca. Así que vamos a curarnos con síntesis. Ahí está. Y curados a tope. Vale. Y ahora vamos a hacerle una puntada sombría. A ver qué tal. No le afecta. No le afecta. Interestis. Pues entonces un picoteo. Es curioso. El picoteo ya me va quedando menos. Bueno, sin contar este me quedan ya nueve usos. Pero bueno. Este Jigglypuff a su casa. Ganamos ahí 229 puntos de experiencia. Y nos va a enviar a Ledyan. Vamos a seguir buchando con... Me interesa que Brodicadada lleve... Vaya lo más... Chetado. Esta es la evolución de Ledyva. Tiene pinta. Así que vamos a hacer otro picoteo. Y en principio deberíamos poder reventarle fácilmente. Al fin y al cabo le sacamos tofe niveles. Y encima tenemos la ventaja de tipo. Qué decir, ¿no? En fin. Solo lo único. Espero que no suba mucho, mucho más de nivel. Porque... Estoy rozando a nivel 35. ¡Guau! Tengo un sueñito. Bueno, es una excusa barata decir. He perdido. Me voy a dormir. He ido a llorar a una esquina y esas cosas. En fin. Por aquí. ¡Mira! Una nerviosfera. Perfecto. Pues voy a ir aprovechando y dándole todo el rato a la A. A ver si encuentro cositas. Que nunca se... Que nunca se sabe. Sinceramente. Míralo. Un superreperente. Que me viene de lujo. Sinceramente. ¿Y tú me das algo por aquí? No. No me da nada. Joder, pero todo es probar, ¿no? O sea, si tiene cositas, lo mismo es interesante. Vale. Y aquí tenemos a la última contrincante aparente de esta zona. ¿Cuáles son los Pokémon que mejor se desenvuelven en el cementerio? ¿Lo comprobamos? Hombre. Y además que sepáis que este es el segundo cementerio que vemos. Porque ya en Mele Mele había uno pequeñito. Que ahí tuvimos una misión que teníamos que encontrar un Pokémon de tipo fantasma y demás. Bueno. Se envía a este tipo Ada. Que tiene forma de collar hawaiano. Este me encontré ya muchos de ellos en lo que viene siendo la jungla umbría. Así que no... Por eso ya tengo datos de él y sé que Picoteo, por ejemplo, es eficaz. ¿Vale? Pero es un Pokémon un tanto extraño, ¿de acuerdo? Lo único que al caer debilitado suelta y deja de ser redondo y esas cosas. Vale. De momento no nos ha hecho de las suyas. Pero bueno. Si mientras aceptemos y dejemos estar confusos... Ahí está Picoteo. Pues en este Kung Fu... Que creo que no tiene evolución. Y efectivamente, como os he dicho, se soltaba... A su casa. Mira. UGUR se ha subido a nivel 30. Perfecto. Ahí está. Que la victoria ha perdido. Los de tipo fantasma, ¿dices? ¿Qué respuesta tan impredecible? Pues no llega a decir nada. No sé. En fin. Vamos a mirar un poquito por aquí. Mira. Otra entrenadora. Y... Vamos a ver si encontramos algún Pokémon salvaje. Porque... Bueno. Zubat. Estoy por huir. O sea. Es que eso la lagra. O sea. Me he pasado el túnel de Idle. Sin un puñetero de Idle. Porque estaba toplada de Zubat. Y la... Y los Zubat me persiguen, ¿no? No se supone que los Zubat tienen que estar durmiendo. Y esas cosas. Y... Por aquí vamos... Afuera de acá la... Interestin. No sé si he cogido algún tipo de atajo o algo. Pero hay una célula de Zubat. Así que vamos a subir por aquí. A ver si tenemos suerte. Mira. Y aquí debe ser esto una MT. ¡Chupavidas! Pues mira. Esta nos viene de lujo para... Lo que viene siendo Zubat. Vale. Pues venga. Vamos a luchar contra el pescador. Que nos trae poco tiempo. Bueno. Podemos hacerle hoja afilada y esas cosas. ¿Qué piensas? ¿Que puedes pescar algo? ¿Puedes lanzar el lanzuelo? ¿Qué piensas? ¿Que puedes ganar? Pues lucha contra mí. Pero si no... Yo no pienso nada. Y esas cosas. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos a lo que es el pescador Fermil de Safia. Ahí está. Y envía a Stardew. A Stardew. Bueno. Pues en principio. Hoja afilada. No veía suponer ningún tipo de problema. Así que vamos a hacerle hoja afilada. Vamos allá. Brodicada. Ahí está. Mira. Stardew a su casa. Venga. Siguiente. Ahí está. Siguiente. Voy a enviar a Gyarados. Mira. A este sí voy a cambiar. ¿Vale? A este sí voy a cambiar. Y voy a enviarle a... A Madnetop. Perdón. Para que le haga un triataque. ¿Vale? En principio con triataque deberíamos hacerle mucho daño. Porque le haríamos daño por hielo. Que debería... Que este agua volador. Tipo dragón debería mucho. Y luego obviamente eléctrico también funciona muy bien. Vamos allá. Triataque. Ahí está. Aunque golpe es buenísimo. También es muy muy potente ese ataque. En fin. Vamos a hacerle chispa. A ver si hay suerte y le... Paralizamos. Si no, no lo grabamos. Mira. Está cargado. No creo que haber hecho... He hecho chispa de humo. En principio ya está. En fin. Nos estamos en el nivel 31. Perfecto. Y Pescar Fremil. Ha perdido. Bueno. Pues ya está. Venga. Vamos a continuar. Pero nada chicos. Estoy un poquito... Poco hablador y esas cosas. Pero es que estoy... Congestionado. A más no poder. En fin. A mí parecía que podíamos pescar algo. A ver si tenemos suerte. Y es algo interesante. A ver si tenemos suerte. Y es algo interesante. Oh Magica. Buah. Ya ves tú. Ya ves tú con el Magica. Sinceramente. Pues... Pasandín. Si no... Es que... No me merece ni que le haga ataque. No me merece ni que le haga ataque al Magica. A ver si encuentro una caña mejor o algo. Porque es que no es normal. Mi suerte. Vale. Quiero... No quiero luchar contra el Karateka. No quiero luchar contra el Karateka. Y parece que por aquí se va hacia la prueba. ¿Vale? Parece que por ahí se va hacia la prueba. Pero a una prueba no quiero ir a hacerlo. Porque Aria sé que no va a ir a una Aria. Y ya lo dejaré para el próximo episodio. Porque ella va un poquito más lenta que yo. ¿Vale? Eh... Vamos a huir del Wingull. Y vamos a intentar coger lo que viene siendo. Esa... Esa célula cigarte que había por ahí abajo. Madre mía. A un Pokémon que no tenga, por favor. Otro Wingull. Madre mía. Voy a tener que empezar a jugar de noche. Aunque se vea algo peor. Y queden peor las portales y esas cosas. Porque me salen... De noche para el juego. Me salen más Pokémon. Y más Pokémon interesantes que de día en el juego. Que es decir, de noche en el mundo real. Mira. Ahí está. Una nueva célula de cigarte adquirida. Y vamos a volver por donde habíamos venido. Y voy a intentar pasar de no luchar contra estos cerradores. Todos estos cerradores que vais sorteando, ¿de acuerdo? Voy a dejármelos para alguna vez que ya haya hecho la prueba. Para ir chetándome. Mira, a Gasly. A Gasly ya le tengo, obviamente. Es curioso que te salga un Gasly de día, por cierto. Pero bueno. Huimos. Y ya está. A ver qué dice la pista. Pistas de plantadores. Si tocas el icono de Pokémon durante el combate, podrás ver información útil relativa al desarrollo del mismo. Ok. Contra ti ya habíamos luchado. Y por aquí, mira. Había un objeto. Un ocasoval. Vale. Pues nada. Nos quedamos con el ocasoval. Y en principio ya habíamos recorrido todo lo que iré siendo esta zona. Y ya solamente nos quedaría la parte de la prueba final. Lo cual lo voy a dejar ya para el próximo episodio. Y aunque quede un poquito corto el episodio, nunca está de más hacerlo uno de 20 minutos. Al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Ahora, fuera de cámara, lo único que haré será coger, irme a curarme y demás. Y curarme sobre todo de mi resfriado. Para que no vaya más. En fin. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Un me gusta, activa mucho. Suscribiros, comentarios y esas cosas. Que gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!